El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gestión Social, inició el segundo pago por giro a la población beneficiaria del programa Más Familias en Acción. Las madres beneficiarias podrán cobrar hasta el próximo 29 de julio por ventanilla en el Banco Agrario y serán atendidos de acuerdo al último número de la cédula. De esta forma, hoy pueden cobrar los beneficiarios cuya cédula termina en 1, mañana 18 de julio quienes terminan en 2, el viernes 19 finalizada en 3, lunes 22 terminadas en 4, martes 23 en 5, miércoles 24 en 6, el jueves 25 las terminadas en 7, el viernes 26 quienes terminan en 8 y finalmente el lunes 29 de julio podrán cobrar las personas cuya cédula termina en 9. El requisito para efectuar el cobro, el documento de identificación original y una fotocopia ampliada al 150%. De otra parte, quienes tienen tarjeta de débito podrán retirar el incentivo en los cajeros automáticos de Servibanca y en las cajas extendidas del Éxito y Olímpica. Los cajeros autorizados están ubicados en el YEP, Centro de Servicios de Ciudad Porfía, Finandina y en el Centro.